¡Bienvenidos a mi canal! Soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Black Version Nucleod, chicos. Bienvenidos al capítulo número 9, chicos, que es el capítulo de la segunda medalla. Después de ayer habernos enfrentado a N, que fue bastante más sencillo de lo que pensé. Pues eso, tenemos el equipo así. Es el equipo que vamos. No le he peleado ni nada. Lo que le he peleado en los anteriores capítulos. Al nivel 19, Galaxy, con hipnosis, malicioso, triturar, ataque arena. Pero bueno, el hipnosis no es que confíen mucho en él. Después tenemos a Dani, con ciclón de hojas, malicioso, latigo cepa, desarrollo brutal. Tenemos a Polo, gruñido, supersónico, disparador, rayo, burbuja, matador. Y tenemos aquí a nuestro Shiny, muerte, malicioso, palacaje, avivar y mordisco. Y después, por último, a Eevee, malicioso, lengüetazo y pistola. No tenemos ninguno más. Es con lo que vamos. Sé que nivel de gimnasio, nivel 20, más solo, ¿vale? Combate de DNA final pareció bastante fácil. No os voy a mentir. Y cosas, 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 pues nada más, ¿vale? Entrar y que nos den la chapa. Mira el Dragonite. Cada vez que miro este esqueleto, me quedo absolutamente fascinado. Encantado, soy Vero, conservadora junto del museo. Ya estás aquí. Imagino que querrás una fiesta y una visita guiada, ¿verdad? Bueno, más o menos. No lo sé. Este esqueleto pertenece a un Pokémon de tipo Dragonite. Probablemente ha sufrido algún tipo de accidente durante el vuelo. Un giratorio y quedó fossilizado. Vaya. Qué pena, Dragonites. ¿Y eso qué está? Oh, mirad. Es una piedra fantástica de un meteorito nada de menos. Alberga una energía cosmica desconocida. Ese de osos. Oh, sí. Esta es una antídica, más una roca muy antigua. La encontramos cerca del desierto, pero no parece tener nada especial. Aparte de su antigüedad. Pero lo tenemos expuesta porque es muy bonita. Vale, colega. Gracias. Por aquí hay gimnasia Pokémon. Aquí te encuentras al líder gimnasio que es tan fuerte como guapa. Oh, señámalo ahí. Por cierto, es mi esposa. Vaya, yo que quería ligar con él. Con ella, que diga. Oye. A ver, voy a hablar con la gente a ver si me dan algo. Por si acaso, a lo mejor me dan algo. No lo voy a leer, ni mucho menos. Pero si me dan algo, estaría guay. No os digo que no. Así que vamos para allá. Y vamos. ¿Con qué Pokémon empezar? Tengo a Galas. Ah, no. Aquí está. Al fondo del museo del gimnasio donde guardan nuevos rivales. Hay un ambiente especial. Por cierto, toma esto. ¿Una agua fresca? Eh, ni tan mal, eh. Por cierto, una cosa. Aclarar lo de... Vale, Constant. Gracias por los consejos. Conce. Gracias por los consejos, Conce. Gracias que decirme que necesito un Pokémon de tipo lucha. Por cierto, antes de nada, ya son dos cosas que se me han olvidado, ¿vale? Golpe roca. Eh, hay que enseñárselo a Ivy, sí o sí. ¿Vale? Si no, no me va a ayudar en nada. Sé que no va muy por físico, pero... Creo que puede ser clave. ¿Vale? ¿Qué le puedo quitar? ¿Qué le quito? ¿Malicioso? O avivar. Vamos a quitarle a avivar. Avivar se lo puedo enseñar en cualquier momento, ya que tengo la MT. Así que, eso. Golpe roca al perrito. A ver, pensándolo bien... A ver, es un Pokémon muy fuerte físicamente hablando, ¿vale? Es una potencia, 40 de ataque. Me puede salvar el... El este, el combate, ¿vale? Pero, ¿a qué le quitaría? Yo no le quitaría nada ahora mismo. Solo Ivy, ¿vale? Y bueno, otra cosa. Lo de las muertes, lo de revivir. Quiero decir, los revivir, más o menos revivir, los puedo utilizar cuando yo quiera, fundamentalmente. Voy a intentar evitar no utilizarlos en los combates. Ganar el combate con los Pokémon que tengo. Y si tengo que revivir, son Pokémon de PC muertos o ya directamente en combates de la Liga Pokémon. Objetivo, conseguir todos los revivir posibles, sobre todo para la Liga Pokémon, ¿vale? Pero bueno, ya veremos. Vamos a hacer nuestra primera polaía del gimnasio. Vamos a ver cómo se nos da. Vengo mucho por el gimnasio en Maltese y me llaman rata de biblioteca. Una rata-ta-ta, pero es muy fuerte, porque el palacio digo leyendo y entrenando Pokémon. Aquí tenemos una ratita, chicos. Una rata-ta-ta-ta, que seguro que ve los vídeos y no pulsa like ni deja su comentario. Más no, no es colar, más no. Ahí estamos, Patra. Nivel 17. Qué pedazo de cambio de nivel, ¿eh? El endic los tenía al 13 o 14 y aquí un rata-ta al 17. Vamos con Ignosis, a ver si le mato. ¡Oh! Ignosis, grande, Galaxy. Es lo que quería, ¿vale? Darle un golpe de Ignosis y darle un triturar. ¡Se despertó! ¡Se despertó! ¡En serio! A la primera se despertó. ¿Qué posibilidad ocurre eso? No lo sé, pero a la primera... ¡Oh! No le he bajado la precisión, ¿no? ¡Ah, bueno, sí! A mí no me pueden bajar la... ¡Ostras! Esto puede ser clave. Galaxy puede ser clave con pistas linza, ¿eh? ¡Vale, Rattata! Me llaman Rattabiblioteca, pero mis Pokémon no son tipo rata. Sí, no tienes un Rattata. Sería curioso que tuviera un Rattata en este momento. En un preciso momento, ¿vale? Pero bueno, vamos a leer... ¡Ah, ya veo! ¡Uy, un libro! Estoy leyendo el título de la estructura de motores. Si quieres leerlo, solo tienes que decirlo. Que sí, que quiero leerlo. Vaya. A ver, tengo que hacer los combates, ¿vale? Pues nada, ya que no esto, vamos a empezar a leer. Vamos, vamos, leemos. Me da igual lo que pongan, ¿vale? Bueno, a lo mejor los tenía que leer. Ponía algo de los Rattatas. Selección infantil. ¿Qué le ha... Sí, hola. Un cuento infantil sobre la primera vez que su vida que un niño conoce a un Pokémon. Es uno pequeñito y de color marrón. Oh, hay una nota en el libro. Tú que entrenas Pokémon. Soy alo, el líder del gimnasio. Hay cuatro notas de las cédicas que os escondidas en esta biblioteca. Si logras resolver los top, te condicionan a mí. Ahí va el primero. Entraste en el gimnasio con menudo. ¿Recuerdas cuánto...? Estantería de la fila central a la buscar. Vale, este. Ahora nos hablan de Rattata. Selección Pokémon. Quiere leer Biología de los Platas. Un libro de aulas por los patras. Se comunican en el movimiento de la cola. Y se duerguen sobre ella cuando avistan a algún enemigo. Ahí hay una última nota. Es primera cédica. Era muy sencilla, ¿verdad? Pues ahí va el segundo. Su fuego interior nunca deja de arder. Expulsa a humo y echa a correr. ¿De qué libro se trata? Pista. Puede que alguien lo esté leyendo. Pues creo que va a ser esta. Ya veo. Uy, has encontrado una nota. Y es muy nido por ese libro. ¿Y qué se pone en esa nota? Su fuego interior nunca deja de arder. Expulsa a humo y echa a correr. El libro está leyendo. Se titula Estructura de motores. ¿Tendrá este libro la respuesta? Sí. Respuesta correcta. Su fuego interior nunca deja de arder. Expulsa a humo y a correr. Vale. Bueno, guay. Ven, te dejo el libro para que lo leas durante el periodo. Espero que te agradecería que me ayudaras en mi investigación. Vale, combate. Segundo combate de Jin. Vamos a ver qué tal se nos da. Cindy. Oh, Cindy. Que no tenga intimidación. Que no tenga intimidación. No es lo único que pido, ¿vale? Vale, no tiene intimidación. Hipnosis. Defensa X. Maldito. Vale. Dormidito, dormidito, dormidito. A ver, ni tan mal, ¿vale? Malicioso. Que no se despierte como el otro. El objeto ya le hemos quitado la defensa, ¿vale? Vamos a meterle otro malicioso. Ya se supone que debería estar por uno debajo de la defensa. O por lo menos estrategia pura y dura. Y vamos a meter un triturá. Se ha despertado. Mordisco. No me debería quitar mucho. Bueno, mucho. Vale, le bajamos a través de la defensa. Grande triturá. Vamos, Galaxy. Que tú puedes, Mordisco. No retrocedas en lo único que pido, Galaxy. Y a su casa, este Pokémon. No aguanta, Galaxy. Es tremenda. Uy, casi sube. Esa fuerza. Supuera todo lo que he conocido. Sí, grande Galaxy. Mejor imposible. Cuando termines de leer el libro, vuelve a ponerlo a la estantería. Sí. Sociedad. Quiero leer el libro. Estructura de motores. Un libro que habla sobre motores. Una serie de explosiones internas. Crea la fuerza motriz mientras expulsa la gas sobrante. En una nota. Felicidades, haberme encontrado. Está claro que quieres desafiarme. Pero deberás resolver el tercer acertijo. A fuego lento y lo conocerás. Verás un rico dulce de esto. Una apuesta. Busca el libro que está cerca de la entrada. Vale. O sea que hay que ir aquí. Leemos. Sención y en frente. Quiere leer el libro. Los Pokémon y los dulces. Describe la elaboración del dulce. Base. Vallas. Conocida. Fuego lento. He hecho unas vallas que creen que la remota. Sigo. La dulce. Es cuestión. Se llama Pocotch. Y vuelve locos a los Pokémon. Hay una nota contra la portada. Han logrado llegar hasta aquí. Si atascarte en un ascentivo. Pues ahí va. Último. Si empiezo en esta estantería y voy a dos al fondo. Una a la izquierda. Dos para atrás. Una a la derecha y una al fondo. ¿Dónde estoy? Ahí no hay libro. Es la última que hay aquí. Voy a cambiar de Pokémon porque lo llevo tocado. No es otra cosa. Vamos a probar a Eevee. Tengo ganas de probar a Eevee. Así que vamos allá. Así que has resuelto el último acertijo. Y te has conducido hasta mí. Muy bien. Te voy a formular una pregunta más. ¿Podrá vencerme en combate y avanzar así a donde guarda la líder genétrica? Sí. Correcto. Y si la pongo que no. No combato contra ella, ¿no? O me mandarían a tomar por santo. No lo sé. Irath. Insarbe. Lilipah. Vamos, Eevee, que tú puedes con este. ¿Vale? Vamos a meterle un malicioso de primera. Vamos a bajarle un poco la... 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 ¿Vale? Malicioso. Malicioso también. Maldita sea. Bueno. Tampoco pasa nada. Golpe roca. Toma más rápido. Eso es bueno. ¡Uuuh! Maldita sea. A falta de un golpe me he quedado. En serio. Se la había cargado de un golpe prácticamente. A un PS. Golpe roca. Y genial. Brutal. Maravilloso. Fantástico. 207. Otro Lilipah. Vale. Cambiamos porque tengo este la defensa bastante bajada. Así que... Vamos con Apolo. ¿Por qué no? Vamos a utilizar un poco a todos. A ver, Apolo con rayo burbuja destrozado a cualquiera. Vale. Eso está más claro que el agua. No os voy a mentir. Rayo burbujita. Ahí estamos. Mordisco. Vale. Me quita nada. Rayo burbuja. Y a su casa. Menos mal que no me ha hecho malicioso. Eso viene bastante bien. Así que para a su casita. Y otro Lilipah. Venga, vamos a seguir con Apolo. Bueno. Digo, a ver si le subimos de nivel. Pero no creo que llegue a subir al nivel 19. Por lo menos en este combate. Por cierto. No sé en qué niveles evoluciona. Eso es un maldito, maldito prole. Rayo burbuja. Y a su casa. Vale. No sé ni qué nivel evoluciona Apolo. Ni en qué nivel evoluciona Gash. Vale. Necesitimos a Isar. Vaya, he perdido. Pero le doy las gracias. Bueno. Vale. Niñita. Estás a un paso de enfrentarte a la Líder de Ginásica. Aquí tienes el último libro. Vamos, léelo. Vamos allá. Recién Pokémon. Quiero leer el libro. La Biología de los Tepis. Un libro que habla sobre los Tepis. Se expulsan llamas del interior del cuerpo. Y también son los ejercicios nazales. Si estás agotado, solo saldrá uno. Hay una carta dentro del libro. Felicidades por tu progreso. No solo tienes fuerza, sino también voluntad. Será un placer combatir contigo. Aló, el líder de Ginásica. Bingo. Hay un interruptor bajo el libro. Oh, me voy a curar, chicos. Me vuelvo a curar. Como un loco. Vale. Lo tengo que hacer. Ya lo sabéis, chicos. Lo tengo que hacer. Tengo que irme a curarme. A curarme, a curarme, a curarme. A ver, para el combate tengo que estar al 100%. Fuera, coño. Tengo que ver las vallas que tengo. A ver si tengo alguna. Porque me van a atacar con Somnífero. Y me voy a reír. Me voy a quedar dormido. Y, bueno. Y me iba a quedar dormido, ¿vale? Y no tengo ganas de quedarme dormido. Tengo que ganar esta medalla sin bajas. Realmente. Veo un combate bastante complicado al final. Es como... En su momento, en... Con como un plata oro. El Milton. La vaca. Este es un combate de esos que dices tú. Ahí va. Muerte, ¿vale? A ver. Si le doy la vallaitana a Apolo. A Dani que diga. Es un maldito problema, ¿vale? Me la puedo jugar con galas. Me va a llaranja a nuestro amigo Ibi. Creo que así vamos a ir bien, ¿vale? Y brase a la confusión. ¿Utilizaba algo de confusión? Creo que no. Creo que a lo que tengo que tener miedo es a la hipnosis. Pero no tengo ni idea. Pero bueno. ¿Con qué Pokémon empezamos? Creo que tiene dos Pokémon. Y uno, no sé si es Herbier o Lillipa. Y el otro es la evolución de Galaxy. El gacho. Así que ahí es a donde tengo un maldito problema. ¿Vale? ¿Vamos con Dani? Creo que sí. Vamos a empezar fuerte con mi inicial. Y vamos allá contra ella. Vamos a ver. Adelante. La conservadora. O sea, el museo del líder del gimnasio de Cigaz. Mantenos nada ni menos que yo misma. ¿Aloé? Bueno, vamos a analizar al fondo la forma de competir de tu equipo. Cuidémonos que has entrenado con tanto miedo. Vamos allá, chicos. Primer combate. Segundo combate del gimnasio de Cigaz. ¿Ganaremos? ¿No ganaremos? No lo sé. El líder a Loé te desafía. Envía un Herbier. Vale, vale. ¿Tendré intimidación? Es el miedo que tengo. Sí, tiene intimidación. Vale, a ver. Me la puedo jugar. Vamos a hacerlo más delicioso. ¿Vale? Vamos a bajarle las defensas a tope. Derribo. A ver lo que me quita. Me ha quitado 20. 22. 20 segundos. 22. ¿Me la juego? Venga, voy a jugarme la balanza. Maricioso. Tengo que cambiar de Pokémon, claramente. Vale, vale, vale. Justo. Lo que quería, Mavoy. Lo suyo sería ir con muerte. O bueno, a lo mejor con Eevee. Pero con muerte, que es el mismo nivel, mismas defensas. Y ya le he bajado mucho. Así que con un placaje le debería morir, matar a ese Herbier. Vale, no me quita nada. Y encima me hace mordisco. Placaje. Para él y toda su familia. Vale. Guau, se va a curar. Bien. Se mató. No me lo creo. No se lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Se mató, se mató, se mató. Ahora el gacho. Vamos con Galaxy. Vamos a jugar a lo mismo. Galaxy, por favor. Consíguelo. Solo digo que lo consigas. ¿Vale? Hay que buscar. Los modos deben ser. Vale. Hypnosis. Despiértate. Bien, despertó. No, evitado el ataque, maldita sea. Ataque arena. Vale, falló. Vale, 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 vale. Vamos con ataques arenas, eh. Vamos con ataques arenas. Ataque arena. Vale. Ataque arena. Vamos, vamos. Ya va por dos. Va por dos. Nuestra ratita Galaxy. Ahí está, chicos. Nuestra ratita Galaxy. Vamos, vamos. Vale, malicioso. Vale, 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 vale. Tiene tres. El problema es que no sé si aguanto un golpe. Este es mi fatídico problema. No sé si aguanto un maldito golpe. Malicioso. Vale. No, bien, genial. Uf. Represalia, pero represalia. No. Adiós, Galaxy. Adiós, Galaxy. Adiós, Galaxy. En serio. No esperaba que me matara de una represalia. Golpe roca, eh. Vale, falló. Lo ha hecho muy bien Galaxy. He perdido una vida. ¿Qué se le va a hacer? Y le bajó la defensa. Y le bajó la defensa. Vale, vale, vale. Golpe roca. Vale, falló. Uf. Lo siento por Galaxy, pero creo que era una muerte... A ver, no es justa, pero represalia no debería hacer tanto daño. Porque ya han pasado los turnos después de haber muerto su Pokémon. Es que es increíble lo que esto... Ha muerto un campeón, eh. Fuera coña. Ha muerto un fuckingmente campeón. Eh, ¿qué le quito? La enguetazo... Sí, le voy a quitar la enguetazo. Puede paralizar, pero... Creo que es mejor mordisco. Maldita sea, perdí a Galaxy. Impresionando de mes, deja sin palabras. Pues, vale. Pues nada, chicos. Una muerte más, pero creo que era justa la muerte. Por una parte era justa. Por otra parte, lo de represalia no me... Creo que tenía que haberme quitado tanto, eh. Pero bueno, cosas de la vida. No conozco todo. Ya sabemos, que la próxima vez... Y eso que lo pensé, pero... Podría haber muerto cualquier otro. Si hubiera sacado a Ivy, hubiera sacado... Sacado a este. Que no me sale su nombre. Que eso saca a Apolo, hubiera muerto. Y esas muertes me hubieran dolido más. Por lo menos la de Apolo me hubiera dolido bastante más. Tienes un estilo fascinante y exquisito. Te entrego la medalla base con orgullo. Te has ganado. Ole, ole, ole. ¿Cómo entrenas? Soy el mejor, chicos. Ni mejor dicho, vale. Segunda medalla, otra muerte más. Cuatro muertes, ¿vale? Creo que era una muerte necesaria. Rosa recibe la medalla base de las manos de Aloy. Ahora tienes medallas. Cualquier Pokémon de nivel 30 o inferior te obedecerás en Chistar. Y también te doy la... Dar esta MT. Represalia. Ahora vemos lo que hace Represalia, ¿vale? O bueno, a lo mejor me lo cuenta. Con Represalia puede vengar a tus amigos. La potencia de tu equipo. Pokémon aumentará si alguno de ellos ha sido habilitado en el turno anterior. A ver... Eso. Es decir, que me ha entrado en acto totalmente. Porque yo le he hecho tres ataques a Arenas. Y cuando ya ha muerto el Pokémon no debería hacerme tanto daño. Aunque puede decirse que tenía la defensa bajada. Y puede que tenga más ataques de lo que pensábamos, ¿vale? Si elijais bien el momento, podrá vencir incluso a los rivales más fuertes. Cariño. Cariño, deprisa. Ven, deprisa. Unos tipos dicen que el equipo plasma quiere llevarse un hueso. ¿Cómo? ¿Se van a llevar a un jamón? Bueno, no. ¿Se van a llevar a un jamón? En serio, Aloy. No sé si ha querido decir que no se van a llevar nada. Ni un jamón o que se van a llevar un jamón. No lo sé. No lo he entendido. Bros, tú vienes conmigo. Porque yo no quiero ir, chicos. Pero bueno, eso lo voy a dejar para el siguiente capítulo. Digo, estaba mirando, pensé que se había un objeto. Y después de haber ganado nuestra segunda medalla, haber perdido a Galaxy. Lo siento por Galaxy, pero creo que, a ver, era un Pokémon que al final no iba a tener en el equipo. Pero bueno, lo ha hecho bastante bien. Es un dios Galaxy, ¿vale? Ha hecho un gran combate. Realmente, gracias a su ayuda, he evitado la ignorancia. He evitado un montón de ataques y he podido darle golpe de gracia a ese guacho. Así que, no me queda mucho más que decir. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejar un like, comentar, suscribiros si no lo estáis, compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Pasaros por mis redes sociales. Que molan, canti, dubi, dubi, dubi. Y no me queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente capítulo con más y mucho mejor. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.